El gobierno de Panamá dijo este martes que no prevé entrar en la lista negra del grupo de acción financiera Gafi, que ha pedido al país acelerar acciones que combatan el blanqueo antes del próximo junio para evitar nuevas medidas, entre ellas la posibilidad de ser incluido en ese listado en el que solo están Irán y Corea del Norte. Así lo afirmó Héctor Alexander, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que tengo que decir es que nosotros hemos estado avanzando y avanzando con bastante fuerza en todos esos temas que nos faltan efectividad con el tema de la lista. Así que es bueno realzar esa parte. Así que sí. Panamá fue incluida en el 2014 en la lista gris del Gafi de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Logró salir en 2016, pero fue reinsertada en junio de 2019 y permanece desde entonces. José Ramón Icaza es el presidente de la Cámara de Comercios, Industrias y Agriculturas de Panamá. Nosotros tenemos que tener una política de Estado con una estrategia en tres áreas específicas. Uno, sobre el cumplimiento propio de las acciones y demostrar cumplimiento. Segundo, con la comunicación que tiene que haber, no solamente a lo interno de los actores que están obligados a cumplir con las distintas, digamos, imposiciones, acciones o marco regulatorio. En febrero pasado, la Unión Europea mantuvo a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales junto a Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Trinidad y Tobago, las Islas Virgenes Americanas y Vanuatu, tras constatar que siguen sin cooperar o no han hecho las reformas a las que se había comprometido.